La Fundación San Marán, que es una fundación china, que por cierto tenemos que hablar de septiembre ya, de que la fundación hemos hecho un acuerdo, ahora que el presidente de la Federación Internacional de Vela, el presidente de la Federación Internacional de Vela es un chino, hemos llegado un acuerdo con la Federación China de Vela para hacer algo entre la fundación nuestra y ella. Están diseñándolo, yo creo que estará listo en medio de agosto, en septiembre cuando esté listo te lo comentamos, a ver si podemos llegarlo con la Fundación Ecomar. Perfecto, seguro que sí. Siempre para, for the record, impresionante lo que haces en la Fundación Ecomar, nosotros tú y yo nos conocemos hace muchísimos años y os seguimos desde hace muchísimos años lo que hacéis, contad con nosotros para cualquier cosa, es un honor además el que nos hacéis, dando un premio con el nombre de mi padre, nos llena de verdad de orgullo y de emoción, y aquí estaremos ayudando, siempre que podamos. Y luego a vosotros, felicidades por todo lo que me has contado, no es fácil sacar hoy en día nada relacionado con la náutica en este país, lo hacéis no solo para un tema lúdico, sino un tema de educación con los chicos, y aquí estamos con este premio que nunca nos parece, me parece mejor, mejor recipiente que vosotros. Bueno, las palabras porque agradecidos por el premio, la verdad que es un honor cuando nos nombraron un reconocedor de ellos, y obviamente el esfuerzo a Ecomar todos estos años a Teresa por la labor que se está haciendo, y la verdad que desde el primer día nos abrimos las puertas porque la labor que se está haciendo, la verdad que es incalculable. Y para nosotros el colaborar, fomentarlo y trasladarlo, yo creo que somos los elementos en la sociedad que tenemos que estar para ello. Y este premio, bueno, es un reconocimiento. Muchas felicidades. Podéis presumir de ser el único club náutico de España ahora mismo con este premio, porque es el primero, así que... Entonces le daremos difícil. No sé si seremos capaces de replicar. Esto es muy bonito. La verdad que es... El sistema de modusor más. Ya, bueno, pues habrá que hacer. Haremos otra cosa, haremos otra cosa. Sí, exacto. Y nada, darle las gracias a Juan Antonio por... Bueno, ya vengo de esa cloridad. Yo vengo en taxi porque es imposible andar por la calle, pero vengo de aquí al lado. Sí, de la calle Velázquez. Sí, sí. Pero bueno, ya sabes que por tu padre... Yo he sentido una admiración muy especial y me encanta estar involucrada en la Fundación Juan Antonio de Samarancho. Y con el club náutico de España. Pues bueno, oye, Juan, gracias. ¿Te vuelves ya?